¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen las películas animadas? Producir una cinta animada no es nada fácil, crear solo un segundo de animación tardan hasta una semana. Por ello, el día de hoy conocerás las 15 películas animadas que no sabías cómo se hicieron. La saga de Shrek es una de las producciones animadas más exitosas de DreamWorks. Su primera entrega estrenada en el año 2001 fue considerada una película innovadora y original, ya que parodiaba todos los elementos comúnmente utilizados por otras películas de fantasía, especialmente aquellas hechas por Disney. Al igual que en cualquier otro proyecto audiovisual, la producción de Shrek comenzó al trasladar la historia del guión a una storyboard, el cual se revisó y ajustó múltiples veces a lo largo del proyecto. Durante la producción de Shrek se diseñaron alrededor de 50 escenarios distintos, lo cual suele ser bastante cuando se trata de una película animada. Por si fuera poco, cada uno de los escenarios poseía un sinfín de detalles y elementos para darles un sentido de realismo. Monster University Para la creación de la película, mucho antes de pasar a la computadora, se hicieron un montón de borradores con dibujos simples que sirven como guía para las diferentes escenas. Luego, en el área de animación, se encargan de plasmar los dibujos en simples figuras estáticas de 3D. Posteriormente, en otra área, otros trabajadores le dan vida a cada uno de los personajes, añadiendo texturas y sombras. Frozen no solo es la película de animación más taquillera de la historia. Los animadores tuvieron que aprender todo sobre la nieve y tuvieron que diseñar 5000 copos de nieve para que todo fuera más real. Además, se tuvo que crear un software especial para que fuera capaz de controlar las propiedades físicas de la nieve, como la gravedad, peso y su volumen, haciendo que interactuara con los personajes. ¿Sabías que para hacer 3 segundos de animación de esta película, cada animador trabajó una semana entera? Frozen tuvo un presupuesto de más de 150 millones de dólares para su producción. Sin embargo, recaudó la impresionante suma de más de 1000 millones de dólares. La Era de Hielo Una de las sagas animadas más aclamadas, un mamut gruñón y sus amigos prehistóricos. El equipo de desarrollo visual realizó múltiples viajes al Museo Americano de Historia Natural, para poder entender cómo fue el periodo glaciar y adaptarlo al guión, y que así la película lograrse verse más auténtica. Por su parte, los animadores estudiaron detenidamente los movimientos de distintos animales, que sirvieron como inspiración para los personajes de la cinta. Por ejemplo, desde tigres, elefantes, hasta osos perezosos y ardillas. Se hizo un storyboard de diferentes escenas, que luego fueron pasadas a la computadora, y se necesitó más de 170 artistas para la realización de la primera película de la Era de Hielo. Moana En todas las películas, los personajes se crean con un lápiz y papel, y cuando el director da el visto bueno, un animador se encarga de plasmar el dibujo en la computadora. Para crear el cabello, tuvieron que inventar una herramienta y procesos completamente nuevos, gracias a los cuales han podido realizar cosas que no se han visto antes, como el aspecto mojado del cabello de Moana. Para crear el mar de la manera más realista posible, el equipo pasó y estudió durante bastante tiempo el agua, piscinas, salpicaduras, océano y profundidades. Además, patentaron un software nuevo, al que denominaron Splash, que le daba un aspecto verdaderamente realista al agua. Turning Red nos cuenta la historia de Mei Li, una chica de 13 años que vive en Toronto, a principios de la década de los 2000. El reto más grande para esta película fue animar el personaje principal, porque está completamente cubierto por pelaje, y eso es técnicamente muy complicado de animar y poner en movimiento. Los encargados de la película tuvieron que viajar a China, hasta un parque de reserva, y comenzaron a estudiar cada uno de los movimientos de estos tiernos panditas rojos. Por varios días, capturaron los gestos que hacen al comer, caminar y dormir. Una vez grabado todo, los animadores se encargaban de recrear cada una de las características. Trabajar en el desarrollo de Turning Red fue muy complicado, porque fue durante la pandemia, lo cual representó un reto, porque no hubo muchas reuniones físicas de los equipos. Up, una aventura de altura, estrenada en el año 2009. Al tener tanto éxito, logró ganar un Oscar como Mejor Película Animada. El director de esta película se inspiró en una fantasía suya, la cual era abandonar toda su rutina, huyendo a un lugar paradisiaco, y lejos de todo. Gracias a esa idea, logró inspirarse para poder crear esta cinta. ¿Sabías que las cataratas que vemos en la película existen en la vida real? Se encuentran en el país de Venezuela, y es que los productores cuentan que se demoraron 13 días al hacer un viaje a Sudamérica, para poder continuar con el proyecto, donde hicieron varias tomas de fotografía y video, para así poder recrear los diseños en el estudio. Coco es la primera película de Pixar dedicada a una cultura extranjera. Está inspirada en una de las tradiciones más importantes de México, el Día de Muertos. La animación 3D de Coco supuso otro reto técnico al equipo. Debían animar personajes sin músculos, pues los habitantes de la Tierra de los Muertos son apropiadamente esqueletos. Aunque en principio parecía simplificar el proceso, los animadores debieron hacer frente a las posibilidades de seres, cuyos huesos se desprenden con total libertad, en los que cada pieza es independiente del conjunto, con los problemas que eso acarrea. Hotel Transilvania se estrenó en el año 2012, pero la realización de esta película se inició en el año 2006. Sin embargo, se atrasó por varios años, ya que fue pasando por manos de distintos directores. Y no fue hasta el año 2010, cuando Harry Tartakovsky tomó el mando como director, cambiando varios aspectos del guión original. El Departamento de Efectos Visuales de Hotel Transilvania trabajaron cerca de 300 personas. De hecho, se crearon hasta departamentos completos dedicados a la animación del cabello, la ropa, así como los distintos efectos visuales. El 22 de noviembre de 1995, Toy Story llegó a las salas de cine para cambiar la historia del cine para siempre. Los desafíos más grandes que tuvo Toy Story a la hora de su creación fueron hacer que las cosas y los movimientos se vieran muy realistas, así como también los fondos de cada una de las escenas, como el cuarto de Andy. Para poder llevar a cabo la realización de la película, se necesitó un presupuesto de 30 millones de dólares y más de 100 trabajadores, entre ellos, productores, animadores y guionistas. Al momento de estrenarse esta película, fue un rotundo éxito. John Leicester, animador y director de cine, productor y miembro fundador de los estudios Pixar, no pensaba crear un largometraje con Toy Story. La historia estaba pensada para hacer un cortometraje de televisión. Sin embargo, se aventuraron un poco más y lograron darnos esta joya del cine. Zootopia Directores, productores y animadores estudiaron por al menos 18 meses el comportamiento de muchos de los animales que se ven en la cinta. Muchos del equipo que trabajaron en Zootopia hicieron un viaje especial a Kenia para ver de cerca los movimientos de los animales en su hábitat natural. ¿Sabías que el pelaje de cada uno de los animales en Zootopia es único, basado en la textura de la piel del animal en verdad? El pelo de los animales en Zootopia se mueve con la misma naturalidad que la de los animales reales. Para lograrlo, se hicieron experimentos con sopladoras de aire y especies de verdad. Para hacer la animación más real, se utilizó una técnica que se conoce como Kipling Alive, que consiste en dar movimiento a ciertos objetos de la cinta. Por ejemplo, a plantas que mantienen un vaivén casi imperceptible, pero que dan una sensación de que los objetos alrededor de los personajes no son estáticos. Intensamente, fue creada con 45 animadores, la mitad del número normal de animadores para crear una película animada. Para llevar a cabo este proyecto, todo el equipo involucrado tuvo que aprender bastante sobre el cerebro y las emociones. Es por ello que fueron ayudados por psicólogos, quienes fueron consultados en todo momento. En un principio, no solo serían 5 emociones que aparecieron en el filme, pues al investigar, se percataron de que en realidad son muchísimas. Algunas quedaron fuera, de las cuales existe un boceto. Se había considerado al principio 27 emociones, de las cuales solo quedaron 5. Pixar ha creado muchos personajes únicos, como el papá de la película Unidos, quien solo es un par de piernas. El resto de su cuerpo es solo relleno, con una sudadera, un chaleco y unos guantes por encima, lo que dificultó su animación. Las piernas de papá se manipularon y animaron como un personaje tradicional, usando material de referencia filmado en pantalla verde. Pero su mitad superior no tenía piel ni estructura, lo que requirió simulación en vez de animación. Los cineastas desarrollaron un equipo híbrido de simulación y animación. El gato con botas 2 cuenta con el estilo de animación más realista, pues al igual que hicieron con tipos malos, Dreamworks apostó por un estilo más caricaturesco, combinando animación 3D con texturas pictorescas. También vemos efectos en 2D, o incluso juegan con la velocidad de fotogramas. Todo esto por el buen recibimiento que tuvo la animación Into the Spider-Verse. Dreamworks, de la mano de Joel Crawford, director del gato con botas El Último Deseo, quisieron hacer algo inmersivo, y junto a su equipo creativo, redefinieron los límites y aprovecharon los nuevos avances de la tecnología generada por computadora, para reintroducir este mundo de cuentos de hadas de maneras nuevas. Así es como se hacen las películas animadas. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido. ¡Gracias!